Juan José paga 12 euros por una entrada. ¿Cuánto pagarás si compras ahí? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿Dividir al qué? No, mal. A la tabla. 1, 12 euros. 6, 6 por 12 que es 72. Juan José va con sus amigos al cine y paga 35 euros por 5 entradas. ¿A cuánto vale cada entrada? A una división. ¿Qué tengo que dividir? 35, 35. Muy bien, porque esto es 35 euros por 5 entradas y tengo una entrada para pasar de aquí a aquí, divido entre 7. O para pasar de aquí a aquí, multiplico por 7. Así que tengo, perdón, ¿sí? Una entrada, ¿vale? 7 euros. ¡Zas! 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 ¡Zas!